La Tierra y los planetas Hay leyes físicas en nuestro mundo viviente. Así como se pone el sol, la luna se eleva y las estrellas titilan en el cielo. La Tierra y los planetas siguen girando. El agua fluye hacia las corrientes, luego al río y finalmente al mar. A medida que pasa el frío invierno llega la primavera y las flores están en pleno crecimiento. Así como vemos estas leyes físicas de la naturaleza, también hay leyes espirituales entre Dios, el Creador del Cielo y de la Tierra y los seres humanos. Dios te ama y ofrece un plan maravilloso para tu vida. Sin embargo, ¿por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando la vida abundante? El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y la comunión con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Este pecado hace una gran brecha que nos separa de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida abundante a través de sus propios esfuerzos, como una buena vida, filosofía o religión. Sin embargo, la única forma de salvar esta brecha es Jesucristo. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Dios ha cruzado el abismo que nos separa de él al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, en nuestro lugar, para pagar la pena por nuestros pecados. Y luego Jesús se levantó de entre los muertos. Este es el camino para mostrarnos cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, no es suficiente conocer esto. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces, podremos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Recibimos a Cristo mediante invitación personal. Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Al escuchar su voz y abrir la puerta, Cristo vendrá a nuestras vidas y podemos empezar a tener comunión con Él. Estos dos círculos representan dos clases de vida. El lado izquierdo representa la vida autodirigida. El yo está en el trono y Cristo está fuera de la vida. Los intereses están dirigidos por uno mismo, por lo que resultan en discordia y frustración. El lado derecho representa la vida dirigida por Cristo. Cristo está en la vida y en el trono. Yo, cediendo el lugar a Cristo, lo que resulta en armonía con el plan de Dios. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida? Oración de Dios Usted puede recibir a Cristo ahora mismo, por fe, mediante la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. La siguiente se sugiere como una oración de fe. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la clase de persona que quieres que sea. ¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? Si es así, le invito a hacer esta oración ahora mismo. Si ha hecho esta oración con un corazón sincero, Jesús está en su corazón y su vida es nueva. Su pecado ha sido perdonado, tiene vida eterna y se ha convertido en un hijo de Dios. Asistir a una buena iglesia es muy importante para crecer en la comunión con Dios. Varios troncos juntos arden brillantemente, pero si se separa uno, su fuego se apaga. Por eso es importante para usted que tenga comunión con otros cristianos. Llame o visite una iglesia cercana donde se exalte a Cristo y se predique su palabra. Al estar con otros cristianos en la iglesia, usted será capaz de aprender acerca de Jesucristo y vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Gracias. 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 Gracias.